Bueno y el cuarto hijo de la pareja conformada por la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West ya nació. Así lo confirmó la propia Kim en su cuenta de Twitter donde publicó un mensaje que dice Ya está aquí y es perfecto. Este es el cuarto hijo del matrimonio y el segundo bebé que nace por medio de una madre subrogada debido a que Kim padece de placenta acreta, una condición que puso en peligro su salud y la de sus hijos durante sus dos últimos embarazos. Esto motivó a que la pareja tomara la decisión de contratar una madre sustituta y a partir de ahí su hija Chicago, Kim y Kim, sus padres también están contentísimos con toda esta familia que ha nacido.